Un asiento Venga, arrancame esos sueños Aunque queden carne viva Con mi piel hecha los pedazos Venga, arrancame las negras Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina mi sabor Que su lengua me hizo radio Venga, arrancame esos sueños Cagarás a mi pelleo con un pollillo Y toma, arrancame esas penas Y no queda nada de ella Cuando estés conmigo Y ya ven así Hasta el fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!